Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Daniel Vilariño, bienvenidos a mi canal de YouTube. Este es el primer proyecto del año, así que para todos ustedes les deseo un muy feliz 2017. Hace algún tiempo compré un par de mecanismos para hacer un molino de pimienta y un molino de sal. Son estos, acá pueden ver el molino de pimienta y la diferencia que tiene el molino de sal es que como la sal es corrosiva, la parte del moledor está hecha en cerámica en vez de metal. ¿Qué vamos a necesitar para hacer estos molinos? Bueno, vamos a necesitar una broca Forstner de una pulgada y cinco octavos de diámetro. Vamos a necesitar también una broca Forstner de una pulgada y un dieciséisavo de diámetro. Y vamos a necesitar una broca normal de nueve treinta y dosavos de pulgada. Ahí les voy a dar las conversiones a milímetros, las voy a poner por acá o por acá, pero en realidad las medidas tienen que ser exactas y son las que vienen en el diagrama. Así que sería deseable que consigan las brocas de ese tamaño o del tamaño que les pide el molino o el mecanismo que ustedes han comprado. Vamos a necesitar también un par de bloques de madera. Las instrucciones dicen que tienen que ser bloques de sección cuadrada y que esta sección debería ser como mínimo dos y media por dos y media. En el caso de los molinos normales, dos y media por dos y media da perfectamente bien. Yo quiero hacer a estos molinos una forma un poquito diferente a la clásica que se ve en los restaurantes. Entonces he conseguido estos bloques que tienen tres por tres. Para el molino de pimienta he conseguido este trozo de palo morado y he hecho en los cálculos y me ha dado que necesito para hacer un molino de ocho pulgadas de altura, nueve pulgadas y media de largo. Para el molino de sal voy a usar también un bloque pero voy a hacerlo en arce, que es una madera clara. Es exactamente las mismas dimensiones que en el otro caso. Y también del mismo bloque de arce saqué otro trocito que lo voy a usar para hacer luego un mecanismo de encaje donde vamos a conectar una parte del molino para poder terminarlo. He preparado una presentación en PowerPoint y me gustaría ir a través de las láminas en forma relativamente rápida para mostrarles un poco cómo hacer el paso a paso, ya que mucha gente le tiene miedo a este proyecto porque consideran que es complicado, pero en realidad si uno sigue la metodología es bastante sencillo de llevar a cabo. Necesitamos obviamente los dos bloques de madera, uno para cada molino, y acá en la lámina que estoy mostrando en este momento pueden ver que ya lo he llevado a un cilindro que tiene nueve pulgadas y media de largo y dos pulgadas y tres cuartos de diámetro. Ese cilindro después lo vamos a marcar de acuerdo a las medidas que aparecen en esta lámina y allí vamos a hacer tres espigas. Una espiga en cada extremo y una en la parte digamos del cuerpo del molino que va a estar en la parte de ahí al ladito donde está la letra A. También se ve ahí cerca de la letra A una zona grisácea que es el espacio que vamos a usar para hacer la separación del bloque que va a ser el cuerpo del molino y el bloque que va a ser el cabezal del molino. Y en el cabezal tenemos que reducir el diámetro a una medida de una pulgada y un dieciséisavo por un espesor de media pulgada porque eso se va a meter luego dentro del orificio de una pulgada y un dieciséisavo que habíamos realizado en el bloque del cuerpo del molino. Una vez que hacemos la separación vamos a empezar a trabajar en lo que se llamaría el cuerpo del molino y simplemente por motivos de mantener la veta más o menos alineada lo voy a dar vuelta y lo voy a sujetar desde la espiga que tiene la letra B. Del otro lado vamos a empezar a hacer una perforación que va a tener una pulgada y un dieciséisavo de diámetro y recomiendan hacerla más o menos hasta la mitad o un poco más de la mitad del largo del cuerpo del molino. Una vez que terminemos de hacer esa perforación vamos a dar vuelta el cuerpo, lo vamos a sujetar de la otra espiga y vamos a hacer ahora en el lado B una perforación de una pulgada de cinco octavos de diámetro que va a tener una profundidad total desde el borde de la espiga hasta adentro de tres cuartos de pulgada porque la espiga las he hecho de un cuarto de pulgada así que lo que me va a quedar cuando remueve la espiga va a ser una profundidad de media pulgada que es lo que dice las instrucciones del molino y luego vamos a conectar con la mecha de una pulgada y un dieciséisavo a completar el orificio todo a lo largo del cuerpo. Una vez que hayamos terminado de hacer eso vamos a remover la espiga del lado B y de esa forma nos va a quedar prácticamente listo lo que va a ser la base o el cuerpo del molino. Ahora vamos a trabajar en lo que sería el cabezal lo vamos a sujetar con el mandril y vamos a hacer todo a lo largo una perforación de nueve treinta y dosavos de pulgada. Una vez que terminamos de hacer eso vamos a preparar un taco de sacrificio para realizar un encaje a presión y lo importante en este taco de sacrificio es que tenga una espiga de uno y un dieciséisavo de pulgada que luego va a penetrar en la perforación del cuerpo del molino. Allí se ven las medidas en este diagrama y ahí se ve cómo vamos a poner luego el cuerpo del molino. Lo vamos a sujetar usando una punta cónica giratoria o podemos hacer del lado de la contrapunta si tenemos la capacidad una espiga de un dieciséisavo porque la idea es tratar de remover esa espiga A que ya no vamos a necesitar. Una vez que hayamos hecho esto vamos a conectar ahí el cabezal del molino que ya lo teníamos preparado de vuelta lo vamos a sujetar con una contrapunta cónica y vamos a eliminar de nuevo la espiga de ese lado. Y ahora sí ya conectado de esta forma habiendo removido todas las espigas lo que vamos a hacer es darle la forma al molino y para eso pueden ver en esta lámina a diferentes distancias desde el borde los diferentes diámetros a los cuales tengo que llevar para después que me resulte más o menos fácil realizar el procedimiento de darle forma a este molino. Y acá pueden ver un par de láminas más con más medidas, con medidas adicionales que las pueden tener impresas como referencia para cuando hagan este proyecto. Los dos molinos, la parte de torneado es idéntica tanto para el de pimienta como para el de arce. Así que voy a hacer el de arce porque es más fácil visualizar con la cámara las marcas de lápiz en la madera más clara que en el caso del palo morado. Tengo un lápiz blanco pero a veces no marca tan bien. Entonces voy a hacer el de arce. Si me da el tiempo voy a mostrar un poquito del proceso del de palo morado y después al final cómo se realiza el ensamblado de los mecanismos tanto del de pimienta como el de sal. Así que ese es el proyecto para el día de hoy. Espero que lo disfruten. ¡A trabajar! Monto el bloque de arce entre puntas y voy a tornear alrededor de dos mil revoluciones por minuto para desbastar el material y llevarlo a cilindro. ¡Gracias! Mundo Transfiero las medidas del diagrama al cilindro de madera. Me olvidé de mencionar que antes de marcar las medidas, me aseguré de cuadrar bien cada punta del cilindro. Empiezo a marcar el corte de separación, pero voy a parar bastante antes de completarlo, pues necesito hacer las espigas y reducir material en algunas partes del cilindro. Tomo la medida de la espiga en un calibre y rebajo el material usando un formón oblicuo cuyo ángulo de corte coincide con el ángulo de la cola de milano del mandril. Música Música Hago una espiga de una pulgada y un dieciséisavo en lo que será el cabezal del molino. Vale la pena tomarse el tiempo y obtener la medida justa, así que paro y mido con el calibre varias veces hasta lograrlo. Música Ahora sí puedo completar el corte de separación. Lo realizo lo más que puedo con el cegador y luego lo termino con una sierrita de mano. Música Sujeto el cuerpo del molino por la espiga B e inicio el orificio de una pulgada y un dieciséisavo hasta poco más de la mitad del bloque. Música Ahora doy vuelta el cilindro del cuerpo del molino y realizo en la otra punta un orificio de una pulgada y cinco octavos hasta una profundidad de tres cuartos de pulgada. Música Ahora doy vuelta el cilindro del molino y realizo en la pulgada y realizo en la pulgada y realizo en la pulgada. Música Ahora realizo una perforación de una pulgada y un dieciséisavo hasta unirla con la que hice desde la otra punta. Música Música Con el apoyo de la contrapunta cónica rotativa y con mucho cuidado remuevo la espiga. Música 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 Voy a sujetar el cabezal del molino para hacer en el mismo una perforación de nueve treinta y dosavos de pulgada en toda su extensión. Música Música Emplazo un trozo de madera en el mandril para realizar un encaje a presión. Música Música Para el encaje a presión voy a hacer dos escalones, uno mayor de una pulgada y cinco octavos y otro menor de una pulgada y un dieciséisavo. Música 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 Nuevamente con la ayuda de la punta cónica giratoria remuevo la espiga de la otra punta del cuerpo del molino. Música Música Pruebo el encaje del cabezal en el cuerpo y veo que está un poco ajustado. Música Así que con una lija voy a ir desgastando hasta que tenga un movimiento fluido. Música 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 Ahora puedo remover finalmente la espiga del cabezal del molinillo. Música 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 Con el conjunto sujeto entre el encaje a presión y la contrapunta puedo ahora volver a cilindrar todo. Música 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 Con la ayuda del diagrama voy a pasar todas las medidas y los diámetros a los cuales tengo que rebajar cada parte para facilitar el formateo del molinillo. Música 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 Una vez que he removido el material de los puntos de transición es cuestión de unir uno con otro para lograr la forma deseada. Música 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 Estoy lijando ahora con la lija de grano 80 sobre la bancada del torno se ve la de grano 100 y voy a ir yendo a través de todos los granos hasta 600. Música 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 El mecanismo consiste del moledor de cerámica con sus dos componentes, un soporte en forma de U, una arandela para el cabezal, un resorte, el eje y su tuerca de regulación, un soporte en forma de aro, un soporte en forma de aro y varios tornillos. Música 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 Vamos a necesitar un punzón, un par de destornilladores y un taladro. Música Música Posicionamos la arandela de arrastre del cabezal centrada en la espiga y con el punzón marcamos la posición de los taladros. Música Música Con una madera dura, como el arce, siempre conviene hacer agujeros piloto para los tornillos. Música Atornillo la arandela de arrastre en la espiga del cabezal del molinillo. Marco y hago agujeros piloto para el soporte anular en la base del cuerpo del molinillo. Este paso es muy recomendable, ya que los tornillos están muy cerca del orificio central del cuerpo del molino. Y sin los agujeros piloto tenemos mucha probabilidad de que la madera raje. Música Los tornillitos que vinieron con el set eran de muy mala calidad. Por suerte tenía en casa tornillos para madera de tamaño similar. Música Inserto la punta roscada del eje por la parte más ancha de la pieza interna de cerámica del mecanismo de molienda. Música Ahora paso la punta roscada del eje a través de la parte más angosta del resorte, que tiene una forma ligeramente cónica. Pongo el soporte con forma de U en el hueco de la base del cuerpo del molino, con las pestañas de las patas de la U a 90 grados respecto a los orificios piloto. Ahora, pongo en el hueco la parte externa del mecanismo de molienda, con los recesos alineados con los agujeros piloto. Inserto la parte roscada del eje a través del orificio en el soporte con forma de U. Música Volteo el cuerpo del molino y paso la punta roscada del eje a través de la arandela de rastre del cabezal, y atornillo en la parte de arriba del cabezal la rosca de regulación. Música Ahora si, puedo atornillar en la base el soporte anular de sujeción. Música Y así queda pronto el salero. Mientras muestro algunas imágenes de cómo llevar a la medida las diferentes partes del molino de palo morado, quisiera explicar que cuando estamos reduciendo el material para una parte donde hay una loma, podemos centrar el ancho del separador en la mitad de la línea de referencia que habíamos marcado para ese diámetro. El diagrama muestra en celeste la pared del cilindro, en amarillo la forma final que queremos lograr, en azul oscuro la línea de referencia que habíamos marcado con el lápiz, y en rojo el ancho del separador. Música Si estamos sacando material de una zona donde la forma es descendiente, queremos que todo el ancho del separador se encuentre posicionado hacia el lado más bajo de la curva que queremos lograr, con respecto a la línea de referencia que habíamos marcado. Música Música Para adicionar el molino, destornillamos la perilla de regulación y removemos el cabezal del molino. Música Música Rellenamos de pimienta en grano o con sal gruesa el hueco por donde va el eje del molino, dejando suficiente espacio para que luego entre la espiga del cabezal. Música Volvemos a colocar el cabezal, atornillar la tuerca de regulación y listo. Música 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 Bueno amigos, quedaron prontos el salero en arce rizado y el pimentero en nazareno o palo morado. Funciona muy bien. Música Ufff Música 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 estoy muy contento con el resultado. Voy a poner algunas fotos al final del video y allí también voy a poner algunas fotos de los suscriptores del canal. Santiago de Toledo, España ha hecho este hermoso jarrón segmentado en abeto y ébano con separaciones de cartulina y plástico negro. Sensacional Santiago. Heinrich de Santiago de Chile realizó este lindo joyero en cedro africano pueden ver el video en su canal de youtube. Muy buen trabajo Heinrich. Antonio de Murcia, España ha hecho este jarrón segmentado de 82 centímetros de altura en coto y sapel. Excelente trabajo Antonio. Jorge de Buenos Aires, Argentina realizó esta hermosa doble bandeja en madera reciclada. Está bárbara Jorge. Y José Luis de Teruel, España ha hecho para las damas de su familia una serie de medallones usando técnicas de torneado descentrado y rellenado con epóxido. Espléndido José Luis. Y acá pueden ver algunas fotos del molinillo de pimienta en palo morado y el molinillo de sal en arce rizado. Bueno, espero que les haya gustado las fotos. La verdad que los trabajos son muy buenos y también espero que hayan disfrutado del video del salero y del pimentero. Si es así, por favor, marquen el botón de me gusta allí abajo, hagan comentarios y si aún no se han suscrito a mi canal, por favor, háganlo. Y será hasta la próxima. Chau. 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 Chau.